La caída de nieve de forma irregular en la zona montañosa Sierra Nevada pondrá en peligro la distribución de agua en las provincias de Granada y Almería, ubicadas en el sur de España. La red Guadalfeo, un conjunto de estaciones meteorológicas desplegadas por la alta montaña de Sierra, alertó que en esta zona geográfica está cambiando la torrencialidad de la nieve porque se registrarán periodos con mayor o menor cantidad. Dijo que las nevadas podrían concentrarse en gran medida durante menos días, lo que afecta directamente la persistencia de la capa de hielo. Otro factor preocupante es el incremento de las temperaturas, lo que está generando un aumento en el proceso de sublimación de la nieve. Se evapora sin pasar por el estado líquido directamente de sólido a gas. Voz informativa, Luis Enrique Sánchez.